La llamada, chica del clima, la exuberante Janet García, compartió una fotografía donde aparece nadando en una piscina. Y como es habitual en ella, sus tributos traseros tomaron gran protagonismo. La publicación de Janet fue bien recibida por sus fieles seguidores, ya que tiene más de 350.000 likes. Janet García, en la foto que compartió desde la piscina, dejó apreciar su cuerpo en un diminuto traje de baño. No fue necesario que agregara texto al pie de foto, ya que para sus fans, su trabajada retaguardia habla por sí misma, linda sirena, invítame a nadar. Yo venía a ver como nada el pronóstico del clima, pero igual. El agua de la alberca se ve muy limpia, se escapó una bella sirena, igual de hermosa que un delfín, mostrando tan espectacular belleza, son algunos de los halagos en el post de Janet García en Instagram. Asimismo, Janet García publicó un coqueto vídeo con el que dejó muy poco a la imaginación. Hoy fue un día maravilloso, expresó la también actriz, a lo que recibió pícaros comentarios como, Las pompis más hermosas de México, o, Eres encantadora y hermosa. La chica del clima, sabe bien cómo consentir a sus seguidores, pues continuamente publica candentes imágenes en las que presume su cuerpo y enamora a más de uno. En esta nota, redes sociales Janet García programa hoy.